... ...en Valladolid se han entregado los segundos premios... ...la Posada de Castilla y León, del diario El Mundo... ...que reconocen a los mejores proyectos... ...de cada una de nuestras provincias... ...unos galardones entregados por cada uno... ...de los presidentes provinciales... ...y por el propio presidente autonómico... ...quien ha destacado los grandes atractivos... ...de esta gran Posada, que es Castilla y León. Ahí están nuestros grandes patrimonios... ...el patrimonio natural, el patrimonio cultural... ...el artístico, el histórico, el monumental... ...pero también, como no, gracias a iniciativas... ...como las que hoy se crean... ...la creciente calidad de nuestros alojamientos... ...de nuestra gastronomía, de nuestros vinos... ...que de ser, hasta este momento en el turismo... ...recursos puramente complementarios... ...se han convertido, claramente ya... ...en recursos esenciales y principales en sí mismos. Seguimos con los reconocimientos... ...esta vez, Grupo Siro ha recibido... ...el decimotercer premio a la familia de Castilla y León... ...de manos de Juan Vicente Herrera... ...quien ha destacado la importancia... ...que las empresas familiares... ...están teniendo hacia la recuperación económica. Porque lo tenéis claro, porque no se trata de hacer caridad... ...se trata claramente de seguir construyendo... ...desde lo más y mejor que sabe hacer un empresario... ...que es crear riqueza y que es crear puestos de trabajo... ...y eso lo habéis hecho. El presidente ha inaugurado la jornada de presentación... ...de Agrohorizonte 2020... ...el proyecto de una estrategia global... ...para el sector agrario en Castilla y León... ...en el nuevo marco 2014-2020. Una estrategia global para el sector agrario y agroindustrial... ...en Castilla y León... ...en ese nuevo marco 2014-2020... ...en ese nuevo tiempo para todos... ...en esa nueva oportunidad de comunidad hasta el año 2020. Una estrategia para el futuro y por el futuro de los sectores... ...con el objetivo de consolidar y potenciar... ...su productividad, su competitividad... ...y su capacidad inagotable de aportar crecimiento... ...riqueza y empleo en Castilla y León. Se pasa de un modelo tradicional a uno a la carta... ...es decir, se identifica, ordena y clasifica... ...de forma sistemática el conjunto de prestaciones... ...del Sistema de Servicios Sociales... ...con el decreto que regula el catálogo de servicios sociales... ...aprobado por el Consejo de Gobierno. A partir de este momento... ...el usuario se acerca a los servicios sociales... ...el profesional atiende sus necesidades... ...escucha sus necesidades y escucha sus preferencias... ...y el usuario podrá recibir unas horas de ayuda a domicilio... ...durante unos días, los que mejor le vengan... ...y los que más convengan a su situación familiar... ...puede acudir dos días a fisioterapia... ...o a rehabilitación cognitiva a un centro... ...puede tener unas horas de asistente personal... ...y puede ir otros días a comer a un centro residencial". Y en Oseja de Sascambre ha tenido lugar... ...la Comisión de Gestión y el Patronato... ...del Parque Nacional de Picos de Europa... ...en la que Antonio Silván... ...consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...ha hecho balance de la presidencia de Castilla y León... ...considerando el año como fructífero... ...para el espacio natural. "...hemos pasado del millón cuatrocientos mil visitantes... ...al millón ochocientos mil visitantes... ...y en este caso, si me permiten, también en la vertiente leonesa... ...ha habido un incremento sustancial muy importante... ...de un dieciséis por ciento de visitantes... ...eso significa que el Parque Nacional tiene atractivo... ...y eso significa que el Parque Nacional tiene mucho futuro... ...y por eso estamos trabajando día a día por él mismo". ¡Gracias! ¡Gracias!